Buenas noches nuevamente, estimados participantes, a nombre de la Asociación de Protección Jurídica Conciliadora PROJU y el Ilustre Colegio de Aguados de Callao, les doy la cordial bienvenida el día de hoy. Hoy contamos con la presencia de la psicóloga Yesenia Marticorena Minaya. Le voy a dar una pequeña asignosis. Ella es especialista en psicología del niño y del adolescente. Hoy sería en atención temprana y familia por la abuela de España. Actualmente es directora del Centro Psicológico Mente Feliz, capacitadora y conferencista en programas de TV, quien nos disertará sobre las consecuencias del divorcio en los niños según la edad. Muy buenas noches. Señorita Yesenia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Quiero empezar esta ponencia primero agradeciendo la invitación, la gentil invitación que han tenido para poder abordar un tema bastante importante que son las consecuencias del divorcio en niños. Así que me parece que es bastante importante de que podamos hacerles conocer a todos ustedes cuáles son esas consecuencias, no solamente físicas, emocionales, afectivas, ¿no? Y las consecuencias biológicas también, por más de que no parezcan, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar un poquito de ello. También mil disculpas a los que ingresaron a un link incorrecto. Ya traté de mandarles a todos el link correcto. Muchas gracias. Y también voy a empezar felicitándolos a todos por el Día del Trabajador. A ver, para poder iniciar, les voy a pedir que por favor todos vamos a apagar el micrófono. ¿Está bien? En el caso de que ustedes tengan alguna duda, pueden levantar la manito y yo los voy a atender. ¿Ya? Listo. Empezamos entonces. ¿Está bien? ¿Empezamos? Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Adelante. Listo. Ok. Muchas gracias. Empezamos entonces. Seguramente muchos de los que están aquí quizás han pasado por un proceso de divorcio. Otros están en proceso. Otros de repente no. Otros de repente están en pareja y simplemente quieren saber cuáles son las consecuencias. O de repente también tengo estudiantes el día de hoy. Y en la actualidad se ven muchos más casos de separaciones. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de qué consecuencias traen los niños sobre todo, ¿no? Vamos a empezar diciendo que primero la separación es la ruptura de los lazos afectivos entre dos personas. Pero no solamente es la ruptura de los lazos afectivos, sino también es ver quebrantado todos tus proyectos, todas tus metas, todos tus planes de vida. Porque cuando uno se junta con una persona no se junta pensando de que de repente mañana pasado va a terminar. Uno piensa de que es para siempre. Entonces ese para siempre hace que tú tengas expectativas y empieces a hacer proyectos de vida. Entonces cuando tú te separas de esta persona como que te quedas un poco inestable, ¿no? Pensando de que no solamente se te ha ido esta persona de manera física, sino que también se te han ido todos los proyectos. Y las personas, en este caso los miembros de la pareja, lo van a tomar de diferente forma y lo van a asimilar de diferente forma, ¿no? Algunos de mejor manera, otros de peor manera. Y esto va a depender quizás del tipo de personalidad de cada uno de ellos, de la madurez con la que ellos han ingresado a la relación de pareja, del tiempo en el que han estado juntos, o también de los mismos motivos por el que se han separado, ¿no? Hay motivos que son de repente mucho más hirientes que otros. De repente nos separamos por mucho acuerdo porque no congeniamos en personalidad, en emociones, en rasgos, en caracteres. No congeniamos en pensamientos, ideología. Pero sin embargo hay otros motivos que podrían ser mucho más hirientes para una de las dos personas. Ahora, cuando la pareja se separa, y muchos de los padres tienen esta idea, ¿no? ¿Cuál es el mayor temor de nosotros como padres antes de separarnos? Seguramente muchos de nosotros, incluso muchos están todavía en pareja, pensando de las repercusiones que podría tener sobre los niños, o de los daños que podríamos hacerle a los niños, ¿no? Entonces, es importante que nosotros marquemos una clara distancia acá entre lo que es el dolor y dañar. Porque hay cosas que duelen y no dañan, como por ejemplo una inyección, ¿no? Cuando nos ponemos una inyección para alguna enfermedad, esta inyección duele, pero no daña. Sin embargo, hay cosas que dañan y no duelen, como por ejemplo, consumir todos los días gaseosa. Lo mismo es la separación. Es casi imposible de que nosotros como padres podamos evitarle el dolor a nuestros niños. Pero lo que no debería pasar es que la separación cause daño en los niños. El dolor es inevitable. Son humanos también ellos desde que nacen, tienen emociones, sentimientos, y tienen sus propios pensamientos y sus propias ideas del por qué ha terminado esta relación. Entonces, es casi imposible de que no les duela a ellos también. Ahora, se supone que la separación de los padres es una decisión que se toma por el bien de todos, ¿no? Porque de repente ya las peleas son en exceso, porque de repente ya nos faltamos el respeto, ya nos pusimos la mano, e infinidad de motivos que ya definitivamente no se pueden solucionar. Cuando ya estos problemas no se pueden solucionar, pues decidimos separarlos. Ahora, hay dos procesos que podrían afectar a los niños, a los adultos, y nosotros como adultos influimos directamente en nuestros niños. Por ejemplo, el primero es el duelo, que nosotros como humanos vamos a pasar por un proceso, ¿no? Cuando nosotros perdemos un proyecto, cuando perdemos un hijo, cuando perdemos un familiar, cuando perdemos una persona, en este caso una separación, vamos a pasar por un proceso de duelo. Y este proceso de duelo es un proceso natural que todo ser humano va a pasar, porque es doloroso perder a esta persona. Ahora, hay etapas críticas en el duelo que son normales. Por ejemplo, si es que un duelo dura aproximadamente unos seis meses, y a partir de los seis meses la persona lo va asimilando, diremos que es un duelo normal, un duelo saludable. Porque sí le duele a la persona, pero ya lo está asimilando. Pero, sin embargo, hay un duelo patológico que dura más de seis meses, y que no solamente duele, sino que está dañando, y está dañando el pensamiento de la persona que lo está teniendo, porque empieza a, de repente, todos los días a ver qué hace la otra persona, qué no hace, con quién está, y empieza a ser patológico ya esto. Los padres, como adultos, y supuestamente como ya reguladores de nuestras propias emociones, debemos esperar brindarle a nuestros niños un acompañamiento en su proceso de duelo, porque ellos también han perdido una familia. Y este proceso de duelo saludable, nosotros como padres debemos buscar dejar nuestro dolor de lado para acompañar a nuestros hijos y poder contestar a todas las preguntas que ellos tengan acerca de la separación. Pero hay padres que no hacen esto y se centran en su propio dolor, y por el contrario empiezan a abandonar a los hijos. Entonces, esto se convierte en un duelo patológico para el adulto y también para los niños. Ahora, ¿qué cosas podrían generar que se dé un duelo patológico? ¿Qué cosas podrían influenciar para que no exista un duelo saludable? Lo primero es la inestabilidad. Ahora voy a hablar acerca de tres tipos de inestabilidad. Lo primero es la inestabilidad física. Física, física me refiero al material concreto. Cuando los padres se separan, uno de los dos tiene que salir de casa. Cuando uno de los dos sale de casa, en este caso, si es uno de los miembros, puede ser mamá o papá, con los hijos, el niño va a sufrir cambios de casa. Cambio de distrito, cambio de ciudad, quizás de país. Todo el cambio físico va a ser que el niño se siente de pronto inestable. Apagamos los micrófonos, por favor, para no interrumpir. Va a ser que el niño se siente inestable de todo este proceso emocional que está pasando y también tener que cambiar de su espacio, de su entorno, de su contexto en el que él está acostumbrado. Sin embargo, por el otro lado, tenemos también a que si es que uno de los miembros se va y se queda el otro con los hijos en la casa, deja un gran vacío. Entonces, los que se quedan sienten mucho más la ausencia que el que se va, porque el que se va ya está reestructurándose, está pensando dónde va a vivir, está pensando en qué va a trabajar ahora, cómo va a hacer ahora su rutina, pero los que se quedan empiezan a sufrir la ausencia del que se va. Entonces, primero es la inestabilidad física que va a sufrir el niño. Lo segundo es la inestabilidad emocional. Dentro de esta inestabilidad emocional también tenemos tres puntos. Por ejemplo, en el que los padres empiezan a usar al niño como un trofeo, en el que se lo empiezan a quitar y empiezan a decir, yo soy mejor mamá, yo soy mejor papá. Como humanos todos en un matrimonio cometemos errores y lógicamente la otra persona conoce más que cualquier otro mis virtudes y mis defectos. Por lo tanto, se vale, ya sea mamá o ya sea papá, se vale de estos defectos para empezar a criticar y buscar el ser como el héroe o la heroína del cuento. Entonces, empiezan a quitarse al niño como si fuese un trofeo y empiezan a desprestigiarse a ambos. Ella es una mala mamá, él es un mal papá, lo castigan y empiezan a desprestigiarse. Luego está usar al niño como un medio de comunicación. Dile a tu papá que este mes no ha pasado la pensión. Dile a tu mamá que tienes que llegarte emprano al colegio. Y dile y dile y dile y dile. Y este dile y dile convierte al niño como que lo obliga a tomar partido por alguien. Tú te imaginas como adulto tener que pensar en dos personas a las que amas mucho, pero sin embargo que te sientas obligado a irte como que del bando de uno de ellos dos. Presumo de que no es cierto, pero a los niños se les obliga. Y lo tercero es la introducción de una nueva pareja. Puede ser que los motivos de ruptura hayan sido otros, pero cuando los miembros de la pareja se separan, quedan en una inestabilidad muy fuerte, lo cual hace que ellos confundan sus emociones y busquen una nueva relación rápidamente, sin antes ellos haber pasado por un proceso de duelo saludable. Y hace que confundan sus emociones sintiéndose enamorados o atraídos por una nueva pareja, a menos de que ya la hayan estado formando dentro de la pareja, dentro del matrimonio. Entonces, esta introducción de una nueva pareja va a afectar también al niño, porque no solamente es cambiar de espacio, cambiar de contexto, o quedarte con el vacío de uno de los miembros, sino que venga una persona totalmente desconocida y que quiera adoptar el rol de una persona a la que tomabas, en este caso mamá o papá. Y lo tercero es la inestabilidad económica. Por más de que los hijos sufran carencias en casa, cuando está mamá y papá siempre ambos están alertas de las necesidades que podría tener el niño. Y son conscientes de estas carencias. Sin embargo, cuando los padres se separan, uno de ellos ya no está alerta ni es consciente de las carencias económicas que podría tener el otro. Y más si es que, por ejemplo, decide desligarse económicamente totalmente. Y uno de ellos se queda con toda la responsabilidad. Entonces está la inestabilidad económica, el niño empieza a sufrir cambios que de repente él no estaba acostumbrado. Y estas limitaciones lo hacen sentir mucho más la separación. ¿Cuál es la principal dificultad para que los padres cometan este error de la inestabilidad a la hora de separarse? Pues es que ellos han tenido un grave error y que posiblemente sea uno de los motivos que los ha llevado a la separación, que es la dificultad para curar el holón parental. ¿Qué es el holón parental? Me dirán ustedes. El holón parental no es más, no te preocupes, no es un término difícil, es solamente la responsabilidad que tiene cada uno como miembro de familia, yo como papá, ella como mamá, viceversa, de saber cuál es mi rol dentro de la familia. Cuando nosotros no sabemos cuál es nuestro rol dentro de la familia, diremos que tenemos una dificultad para descubrir nuestro holón parental. Todas las responsabilidades, no solamente responsabilidades, deberes y derechos que yo tengo como mamá o que yo tengo como papá. Cuando tú no conoces ello, tienes dificultades, porque y ahora que saliste del hogar, pues menos los vas a conocer. Si tú tienes dificultades para llevar una comunicación armoniosa con la mamá o el papá de tus hijos, te recomiendo que lleves una terapia. Ahora, ustedes me podrán decir, sí, pero yo sola no soy, yo solo no soy, necesito la ayuda del otro. No te preocupes, empieza tú, tiene que empezar uno de los dos, porque si tú no buscas empezar esta terapia, vas a continuar dañando a tus hijos. Y la relación con el otro miembro va a ser mucha, cada vez va a ser muy conflictiva. Pero si uno de los dos toma la iniciativa, el terapeuta te va a dar herramientas para que tú puedas lidiar con esta situación conflictiva. No necesitan participar los dos de la terapia. Y que además, otro de los factores que podrían dificultar que el niño pase por un duelo saludable, es las visitas irregulares. Cuando papá o mamá salen del hogar, empiezan, como les dije, a perder la noción de su holón parental. ¿Cuáles son mis deberes, derechos, responsabilidades dentro del hogar como papá? Porque el hecho de que me haya ido, no dejo de ser papá, no dejo de ser mamá. Ahora, dejé de ser pareja, pero no dejé de ser padre. Tengo un responsabilidades con esos niños. Entonces, existen padres, madres, que aparecen y desaparecen. Deciden visitar un día, desaparecen dos, tres semanas, vuelven a las tres semanas, resulta que están de buen ánimo, empiezan a visitar todos los días al niño, y otra vez son maravillas, desaparecieron tres meses, cuatro meses, y otra vez vuelven a aparecer. Este proceso de irregularidad entre aparecer y desaparecer daña al niño. Porque mientras él ya está en proceso de curar sus heriditas, de pronto apareció mamá, de pronto apareció papá, volviendo a abrir estas heridas. Es más fácil lidiar con la ausencia de un padre, de una madre, a que lidiar con visitas irregulares. Entonces, hay que buscar formas en que las visitas sean más consistentes. Perfecto. No lo puedes visitar todos los días, visítalo una vez por semana. No lo puedes visitar una vez por semana, visítalo una vez al mes, pero que sea consistente. O sea, no te des esta semana de visitarlo todos los días, y la próxima no lo visites. Porque acostumbras al niño, lo adaptas a esa rutina. Y la siguiente semana él estará en espera. Y cuando no llega mamá, cuando no llega papá, esa espera se convierte en sentimientos de abandono. Y en la edad adulta, este niño tendrá mucho temor por la separación de una pareja. Será muy dependiente de esta pareja. Ahora, cuando no pasa este proceso y los padres no logran ponerse de acuerdo de manera saludable, con una comunicación armoniosa, también existen leyes que regulan este proceso. En este caso, el código 81 del niño y adolescente le permite a un juez velar por la integridad y el bienestar superior del niño. Lo que yo les recomendaría es que en este caso, cuando ustedes lleguen a un proceso de juzgado, lleguen conversando ya como adultos. Los padres resultan ser tan poco comunicativos que van a conversar al juzgado. Y muchas veces el juez también toma como opinión el comentario que puede hacer el niño o el adolescente de con quién se desea ir. Pero de esta manera es como que al niño darle una gran responsabilidad y hacerle sentir culpable por las futuras decisiones que él podría estar tomando. Por lo tanto, lo mejor es que los padres lleguen a un acuerdo saludable y con este acuerdo saludable vayan a armar una conciliación. De lo contrario, el juez será el encargado. Ahora, hay algunos requerimientos que él va a tomar en cuenta, como por ejemplo, con quién el niño ha pasado mucho más tiempo, con quién el niño usualmente es criado. Si papá o mamá nunca van a verlo, es imposible que él ahora quiera tener la tenencia del niño. Sin embargo, también esto será exento de repente en los casos de que exista violencia psicológica, emocional, física a los niños. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta cuando nosotros ahora no tenemos, los adultos, no tienen por qué sentirse como que de repente ofendidos si es que mamá o papá les resulta presentar una demanda, ya sea de alimentos o de tenencia. ¿Por qué tendríamos que vernos afectados por ello? Es como que nosotros compremos una casa y yo le diga a mi vendedor, le diga, por favor, vamos a ir al notario ahora para que me hagan los documentos de la casa. ¿Él se tendría por qué sentir afectado? No, porque todo proceso se hace con un reglamento. Para eso existen leyes que amparan a la familia, a los niños y al bienestar de cada uno de los miembros. Entonces los padres no tienen por qué sentirse ofendidos si es que mamá o papá deciden empezar un régimen de alimentos, lo cual es un proceso normal luego de una separación. ¿Cuáles son las consecuencias directas que podemos observar en el niño en el caso de que de repente ellos no estén tomando, no estén teniendo un duelo saludable, sino por el contrario estén teniendo un duelo patológico? En los niños ya del escolar, en este caso primaria, secundaria, vamos a ver que van a tener una baja del rendimiento académico. Podrían cambiar su conducta. Entonces acá viene la desobediencia por un síntoma emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño o el adolescente conocen las reglas. El niño o el adolescente sabe lo que tiene que hacer, pero simplemente no quiere hacerlo. ¿Por qué? Como un síntoma de rebeldía, de protesta. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes decidieron tomar sus propias decisiones y a mí no me tomaron en cuenta, siendo también un miembro activo de la familia. Entonces nosotros como adultos, cuando tomamos una decisión de separarnos, lo último que hacen los adultos es comunicarle a los niños, cuando debería ser lo contrario. Si dentro de una casa están mamá, papá, los hijos, cuando tomamos una decisión debe ser en equipo. Ahora, también el niño va a ver que luego de la separación, si es que mamá, papá dejan de pelear, si es que mamá, papá se llevan con cordialidad, porque ya no habría tema de pelea, ya no habría tema de discusión. ¿Cierto? Y lo que pasa en la vida real es lo contrario, que se acentúan mucho más las peleas. Entonces, cuando el niño ve que los padres empiezan a llevarse con más respeto y cordialidad, él también se dará cuenta de que fue una buena decisión la separación. Ahora, también es súper importante que nosotros estemos alertas a estos cambios, ¿ya? El bajo rendimiento académico, de pronto el niño cambió sus notas, antes era un niño aplicado, o era un niño promedio y de pronto bajó totalmente sus notas, no quiere hacer tareas, no quiere estudiar. Debemos saber que la separación es uno de los factores principales para la deserción escolar. Los niños abandonan totalmente el colegio, los adolescentes abandonan totalmente el colegio. Los niños y adolescentes empiezan a tener el peor autoconcepto de ellos. ¿Por qué? Porque empiezan a adoptar el rol, ya sea de mamá o ya sea de papá. En el caso de las niñas, dicen, no, yo nunca me voy a enamorar porque los hombres son malos, los hombres terminan abandonando a las mujeres. Y los varones dicen, no, las mujeres son locas, las mujeres son... Y empiezan a repetir toda la paporreta de los adultos, ¿no? Paporreta que se ha dicho delante de ellos, y que muchas veces nosotros discutimos delante de ellos, y que por más que pareciera de que no nos están escuchando, ellos están con la antenita paradita. Y lamentablemente todo lo que entra por su orejita va a ir directamente a su corazoncito. Luego el niño va a tener dificultades sociales. El niño va a ser un niño mucho más tímido, no va a ser un niño atrevido, va a tener dificultades para relacionarse con los demás niños. Ahora, si es que tú tienes un niño o una niña que está por el otro extremo, que ahora es muy sociable, es porque el niño se ha desinhibido, pero vemos que ahora tampoco respeta normas, respeta reglas, es un niño que atropella al conversar. ¿Por qué? Porque piensa que es el único que tiene la razón. Va a tener algunas dificultades emocionales. Nosotros en consulta vemos mucho, mucho, mucho la depresión infantil, ¿no? Después de la separación de los adultos. Si nosotros supiéramos el daño que le hacemos a nuestros niños separándonos, quizás nunca nos separaríamos. O tendríamos una separación conversada, coordinada y en equipo. Pero lamentablemente los padres no se enteran de ello, hasta que como que el vaso rebalsó, el niño tiene un mal comportamiento, hay embarazos precoces, drogadicción, deserción escolar. Y cuando ya el problema está como que desbordado, recién empiezan a darse cuenta de qué es lo que hicieron con tanta pelea. Va a tener miedos, va a tener más ansiedad. De repente los niños que antes dormían en su propio cuarto, ahora que se fue mamá, que se fue papá, ya no va a querer dormir solito, va a tener miedo, va a llorar en las noches, va a ser un niño mucho más ansioso, se va a morder las uñas, se va a jalar los pelitos. Pelitos, infinidad de patrones que tú vas a notar en el niño, que es un síntoma emocional. No va a comer o va a comer en exceso, no va a dormir o va a dormir en exceso, no va a disfrutar de las cosas, o le va a tomar una exagerada forma de llamar la atención. En 1994 tuvimos un autor que habló y que hizo un seguimiento a 131 niños durante 25 días de padres separados. Él se llama Wallerstein. Y él habló acerca de cómo los niños, cómo repercutía la separación en estos niños. Y llegó a conclusiones bastante importantes, como por ejemplo, en que estos niños, lo que principalmente destacaba, el pensamiento principal que destacaba en estos niños, era la falta de compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro a estos niños no les gusta establecer relaciones de pareja, porque le tienen temor y piensan que va a ser un círculo que se va a repetir. Por lo tanto, ellos van a tener mucho temor, mucho miedo a continuar con una relación estable. Por lo tanto, vemos en estos niños la promiscuidad, estar con uno o con otro y no establecer una relación estable o por el otro lado simplemente deciden no tener pareja. Entonces, este miedo a establecer una familia se va a formar de este tipo de separaciones. Ahora también es muy importante de que sepamos de que a los niños se les forma el concepto de familia hasta los ocho añitos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos un modelo para ellos. Si es que ellos vieron peleas, si es que ellos vieron una mamá de espota, un papá pegalón, que se insultan, que se gritan, el niño va a pensar que eso es una familia. Y lo que él va a hacer en el futuro es buscar ese mismo modelo de familia. Podremos decir, pero a mí me pasó lo mismo en mi casa y yo no soy así. Tenemos muy pocas personas resilientes o si no, por algo estás en esta charla. Entonces, es importante de que cortemos con este círculo vicioso y empecemos a darle soluciones mucho más prácticas al niño. Los niños de tres a cinco años empiezan a tener pensamientos de culpabilidad. de repente de repente yo me portaba mal, fue por mi culpa que mis papás, porque yo cada vez que me portaba mal mis papás peleaban. Entonces, el niño empieza a imaginar y a maquinar posibles respuestas de la separación, de por qué mis papás se separaron. Y él empieza a tomar parte de la responsabilidad, que posiblemente no te lo va a decir porque es un niño de cinco años, de tres a cinco años que no puede organizar bien sus palabritas para expresar sus emociones. Pero esta responsabilidad, tildarse ellos de responsables, va a hacer de que se sientan culpables de constantes situaciones que salgan mal en casa. Tienen mucho temor de ser abandonados y se empieza a presentar una gran angustia cuando mamá o papá se van. Cuando cualquiera de ellos se vaya sea al mercado de compras, salen a trabajar, el niño empieza a tener temor de que nunca más vuelvan los papás. El niño de seis a doce años es un niño mucho más complicado porque este niño ya es más consciente de lo que es una separación. Entonces el niño no solamente tiene ideas y pensamientos de responsabilidad, sino que también el niño va a empezar a tener ideas y pensamientos de culpa y de depresión y que además juega en contra su imaginación. Entonces es importante que cuando estos niños empiecen a preguntar del porqué de la separación, si bien es cierto, hay temas del que los niños no deberían, hay temas del que los niños no deberían estar enterados, es importante que mamá y papá lleguen bajo una conversación consensuada a tener unas explicaciones para decirle a los niños lo mismo, que ambos le den el mismo mensaje. De repente no nos llevábamos bien, hijo, teníamos muchas peleas, tú mismo veías que papá y mamá peleaban mucho, pero ahora ya no, mira, ahora ya somos compañeros, vamos a trabajar por ti en equipo, sí, vamos a estar separados, mamá, papá, pueden tener otras parejas, pero vamos a seguir siendo tus padres, te vamos a amar y siempre vamos a ser con Dios. Entonces, ambos empiezan a tener una conversación para darle el mismo mensaje al niño y no dejar que vuele su imaginación, porque si el niño te pregunta algo, es porque la mitad lo sabe y la otra mitad ya lo imaginó. Y esa mitad que ha imaginado puede ser muy terrible, una respuesta muy terrible, muy exagerada, muy extremista en los niños. Además de que el niño empieza de seis a doce años empieza a pensar y empieza a tener ideas de que los padres van a volver, ¿no? Empieza a fomentar en su corazoncito, empieza a albergar la idea de que mamá y papá pueden regresar. Y cuando los papás no dejan en claro de que no van a regresar o los papás van y vienen, van y vienen, se separan y se juntan, se separan y se juntan, le albergan al niño la idea de que en algún momento uno de los dos es culpable de que no estén juntos y va a terminar odiando al que él cree que es el culpable, ya sea papá, ya sea mamá, no, papá era muy gritón, le pegaba a mi mamá o estaba con otra mujer o mamá, era muy déspota con mi papá, no le tenía la comida preparada. Entonces el niño va a empezar a albergar la idea de que es culpa de uno de los dos de que no se hayan juntado, cuando en realidad los problemas de pareja son problemas de adultos, que pasan entre cuatro paredes, nadie lo sabe, pero el niño empieza a imaginar y a maquinar esta idea porque lamentablemente no se le dejó en claro de que mamá y papá no iban a volver como pareja. Los adolescentes es diferente porque los adolescentes empiezan a tener ya una idea más clara de lo que es la separación y los motivos también de la separación. Porque primero quizás lo escucharon, porque ya no se les puede engañar, porque ya ellos mismos están observando todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, ya no se les puede como que decir algunas excusas. Entonces el adolescente empieza a guardar silencio acerca de sus emociones porque empieza a observar que mamá y papá están sufriendo, tienen sus propios problemas y él como adolescente no quiere agobiarlos con sus problemas. Entonces empieza a ensimismarse, a callar sus problemas y luego vemos adolescentes con problemas de drogas, como les dije, embarazo precoz, hay una palabrita que no recuerdo, ahora me voy a recordar, pero los adolescentes ya no quieren llenar a los papás más de problemas. y si en el caso que existan hijos externos a la familia, la diferencia con los otros niños son niños mucho más receptivos a esto, ¿no? Mi hermanito, mi hermanita, pero el adolescente no. El adolescente termina por tenerle enojo, odio, cólera, porque lo ve como una rivalidad, y no solamente como una rivalidad, sino que ve a la otra persona como la competencia de mi mamá o la competencia de mi papá. Cuando en realidad en una familia ya no existe competencia si es que la otra persona decidió irse con otra persona, ya no hay competencia, ya la otra persona hizo su vida, ¿qué competencia va a haber? O aparte, no es un premio, ¿no? Cualquier persona que no te ama lo suficiente para estar contigo ya no es un premio, ya, a menos que quieras un premio consuelo de que esté contigo físicamente, pero no emocionalmente, ¿no? Entonces, el adolescente empieza a ver a la otra persona como una competencia y empieza a tenerle enojo a todo lo que venga de ella, si es de él o de ella, incluso siendo un familiar, como podrían ser unos posibles hermanitos. Entonces, el divorcio sí va a acarrear grandes problemas emocionales, como hemos visto problemas académicos y también problemas físicos en todo aspecto. Si yo ya pasé por estos problemas y lamentablemente no escuché esta charla, ¿cómo lo repara? Ahora, ¿qué hago para reparar esta situación? Primero, enséñale, y esto todo papá debe hacer, todo mamá debe hacer, y tómalo en cuenta también para el futuro, para tus posibles futuros hijos. Nosotros debemos enseñarle a los niños que no existe un modelo de familia perfecta, que el modelo de familia no es papá, mamá, hijos. No es ese modelo de familia, porque tenemos niños que se crían con abuelos y son una familia feliz. Tenemos niños que se crían con los padrinos y son una familia feliz. Tenemos una mamá soltera que se cría con su hijo y es una mamá feliz, es una familia feliz. Tenemos un papá soltero que se cría con sus hijos y es una familia feliz. Entonces, no debemos enseñarle a los niños que la familia feliz es mamá, papá, hijos. Porque cuando los padres se separan, para él se le habrá acabado la familia feliz. Y existen diferentes cuentos que nos enseñan ellos, ¿no? Hansel y Gretel es un cuento, Nilo y Stitch es otro cuento, ¿no? En el que la niña se cría con la abuelita. Tenemos familias extendidas que son tíos, abuelos, primos y son familias felices. Tenemos familias muy cortas y son familias felices. Entonces, enseñémosles al niño de que hay formas de ser una familia feliz, de que hay muchas formas de ser familias felices y que no necesariamente son mamá y papá. Hay que evitar las ideas negativas y dolorosas en el niño, ¿no? Hay que evitar que cuando nosotros le hablemos de la separación sea un momento de llanto para la mamá, para el papá, sea un momento de enojo o de desfogue. Yo sí quería a tu mamá, yo sí quería a tu papá, pero lamentablemente no, porque el niño no está para regular tus emociones. Tú como adulto busca a tu terapeuta, el niño no es tu terapeuta, el niño no es tu amigo para que tú le cuentes tus problemas, el niño no es tu consejero para que tú le busques contar el motivo real de la separación, no. Tú como adulto busca a tu terapeuta y soluciona tus conflictos, el niño te necesita a ti como un adulto que le va a solucionar a él sus conflictos, sus propios pensamientos, sus propias ideas. Entonces, no le llenes de ideas negativas y tampoco le llenes de ideas en contra de papá, en contra de mamá. Te cuento por qué. Porque cuando tú le hablas mal a este niño de su papá o de su mamá, es un arma de doble filo. Porque las principales figuras de autoridad son mamá y papá. Y si una figura de autoridad me está hablando mal de la otra figura de autoridad, ¿a quién respeto? A nadie. Ese niño va a llegar a la adolescencia y te va a perder el respeto a ti y tú no vas a poder pedir ayuda de la otra figura de autoridad porque tú misma lo desvalorizaste en su momento. Sin embargo, cuando el niño, porque el niño de padres separados tiene problemas en la adolescencia, cuando ese niño tenga problemas en la adolescencia y no puedas tú solo, tú sola, vas a poder tener ayuda porque tú ensalzaste a la otra figura de autoridad. Mamá y papá siempre van a estar contigo. Y por más que quieras o no, mamá y papá también ponen normas y reglas en esta casa. Entonces, vas a tener ayuda de la otra parte también. Y también no hablar mal con otros adultos y pensar que el niño no nos está escuchando por más de que esté dormido, el niño podría despertar y escuchar partes de lo que tú dices y la otra parte se imagina y va a ser terrible. Así que dejemos de tener conversaciones de adultos delante de los niños. Busca la comunicación a través del juego. Si tú ves a tu niño ensimismado, si tú ves a tu adolescente solo, que tiene algo que decir, porque tú conoces a tu hijo, tiene algo que decir y no logra decírtelo, busca jugar con este chico. Y en medio del juego, fomentar ese momento de confianza, él te va a decir qué es lo que está pasando, él te va a decir qué es lo que está sintiendo, él te va a decir cuáles son sus dudas, te va a preguntar lo que él desea. Ahora, si es que tú en ese momento no tienes las respuestas antes, a ver, perdóname, perdóname, ¿qué pasó? antes de decir cualquier cosa que se te venga a la cabeza, dile, ¿sabes qué hijo, hija? En este momento no tengo la respuesta, pero voy a meditarlo porque es muy bueno tu punto de vista y mañana conversamos. Y conversa, no evadas, porque si tú evades, ese niño se lo va a imaginar. Busca las representaciones gráficas. Los psicólogos usamos mucho los dibujos. Tú también puedes hacer lo mismo. Juega a dibujar con tus hijos y observa qué colores usa. Observa cómo dibuja. Si es que dibuja papá, mamá muy lejos de él, es porque lo siente distanciado. Si lo dibuja con cara de enojados es porque ya sabes cuál es la actitud que están tomando. Si es que lo dibuja todo en negro, no es un síntoma de que algo está mal. Hay cosas de que no necesitamos ser psicólogos para darnos cuenta de que algo está andando mal acá. Entonces necesito ayuda de un terapeuta. Y finalmente, ya para concluir con el tema, cuando nosotros pasamos por un proceso de separación, yo sé que es muy difícil volver a retomar nuestra vida porque salimos de este proceso de familia, salimos de este proceso de pareja con una autoestima muy baja, ya sea como mamá, ya sea como papá, ya sea como mujer, ya sea como varón. Y más allá de los motivos por los que tú te hayas separado, sé que ahora tú te sientes libre, te sientes más empoderada, más empoderado, y piensas que la otra persona no tiene validez. sin embargo, es importante de que tú recuerdes de que tú escogiste a esa persona y por lo tanto ahora tienes que buscarlo como aliado para una crianza respetuosa de los niños, no como un enemigo porque no lo es. Ese ser humano que tú tienes enfrente ama tan igual que tú, que tu hijo, y ambos quieren el bienestar. Que no tengan la misma forma de hablar, que no tengan la misma forma de pensar, que no tengan un mismo lenguaje de comunicación, no te hace creer que la otra persona no lo ama. Y dale las mismas responsabilidades. No seas una mamá o un papá que piensa de que porque no, ahora no se lo voy a dar porque yo sé cómo se portaba ella, yo sé cómo él se portaba. Ahora es por el contrario, el niño necesita a ambos padres que pueda él ver de que la separación ha sido saludable y no ha sido en perjuicio de ellos. Listo, con eso he concluido el tema, espero haber aportado un poco en sus conocimientos a poderlas ayudar y si es que tienen alguna duda es momento de que puedan hacerla. Voy a revisar el chat, ¿ya? Sí. Gracias. No hay preguntas. Señorita, disculpe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, cuando usted conversó acerca de los tipos de inestabilidad, ¿no? Cuando hablábamos de la pregunta o cuando usted hablaba, ¿no? ¿Qué cosas influencian para que aparezca el duelo patológico? Uno de los motivos creo que mencionó acerca de la introducción de una nueva pareja. Entonces, escuché que dijo a menos que ya la hayan tenido durante el matrimonio. No entendí, no me quedó muy claro esa parte. No sé si me puede explicar, por favor. Claro. Cuando yo les decía esto es porque uno de los miembros, siempre los dos miembros, la pareja sale tan dañada de la relación que cuando salen empiezan lógicamente a tener más amistades, a tener una vida social mucho más amplia. entonces cuando esto pasa, ellos y ellas suelen enamorarse rápidamente de cualquier otra persona. Y esto no es un amor real porque nadie en un proceso de duelo se puede enamorar. Es como que a ti se te muera un perrito blanquito, crespito, pequeñito, y tú para reparar el dolor dices, no, yo me voy a comprar otro perrito. Vas a comprarte un perrito y elijas uno blanquito, crespito, pequeñito. No es una, no es una, no es un, algo muy cuerdo, ¿cierto? Porque estás buscando un reemplazo nada más. Esto mismo pasa, ¿no? De que los adultos a veces nos vemos confundidos luego de una separación y buscamos entablar una relación rápidamente. Posiblemente papá, mamá no van a presentar a esta nueva persona, ¿no? Pero esto no pasa cuando ya uno de los miembros ya tenía una relación y que los motivos de separación hayan sido la infidelidad, ¿no? Porque ya papá o mamá salen de hogar queriendo establecer una nueva familia con esta nueva persona. Entonces, lo primero que van a hacer es intentar presentárselo a los hijos. Entonces, con eso hay que tener un poco de cuidado porque eso sí va a lastimar a los niños. Y enseñarles, por ahí vi una pregunta, y enseñarles a los niños qué pasa si es que el papá no quiere verlos, creo, me puso por ahí. Es importante de que nosotros a los niños no les vayamos con quejas porque nosotros como adultos podríamos decirle mira, tu papá no quiere venir a verte, yo lo llamo, yo le digo que venga y no quiere. Pero, ¿para qué vas a dañar el corazón de tu hijo? Al final, el papá y la mamá ni siquiera se van a enterar de que tú lo estás poniendo en contra. ¿Qué ganas tú metiéndole odio al corazón de tu hijo? Lo que tú sí puedes hacer es enseñarle al niño de que existen otras formas de amor. existen, por ejemplo, los amores a distancia. ¿Y cómo se comunican estos amores a distancia? Por el teléfono, por el videochat, ¿no? Entonces, tú enseñale a tu hijo también que existen otras formas de amar, ¿no? Y que no todo es beso y abrazo, no necesitas tener el contacto físico para saber que esa persona te ama. Y tú puedes ayudarlo diciendo, pero bueno, está trabajando y no puede venir, pero si quieres puedes llamarlo y hablar particularmente tú con el otro adulto y decirle, explicarle esto, ¿no? De que necesitas contacto, ya sea telefónico, videollamada, las oportunidades que ellos puedan, está bien, ¿no? Más allá de que, ay no, ¿por qué si no me pasa la pensión o no? Porque tu niño necesita, si bien es cierto el tema alimenticio, lo puedes tú de repente ordenar bajo un tema judicial, pero el emocional, ¿cómo? Ningún juez te va a ordenar ni le va a ordenar a papá o mamá ver visitar a su hijo, porque si el adulto no quiere, no lo va a hacer. Pero sí, una buena comunicación entre adultos y una comunicación clara, transparente y positiva va a acercar a los padres a esta relación. Pero si cada vez que viene papá, cada vez que viene mamá y empiezan a pelear, ¿tú crees que la otra persona va a venir? Si de eso escapó. Entonces, ahora no lo hagas por ti, porque ya terminó la relación de pareja. Todo lo que pasó ya no existe, porque ya no existe tu relación de pareja. Ahora solamente existe mamá y papá como tal. voy a regresar el chat, se me va muy rápido el chat, a ver por favor, ya casi estamos terminando, voy a tratar de responder las últimas preguntitas, a ver. Buenas noches, mi pregunta es sobre si se considera válido que una pareja casada con hijos se divorcie solo por el hecho de que no se aman y solo siguen juntos por costumbre. Bueno, el tema de hoy era consecuencias del divorcio en los niños. Hay consecuencias también del divorcio en los padres y hay consecuencias de la separación en los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no necesitas estar separado o separada para ya alejarte. Muchos viven con la otra persona ya sin estar juntos emocionalmente y lo hacen por el temor a los niños. Pero dime tú, ¿ese es el modelo de familia que tú quieres para tu hijo? ¿Tú quieres que tu hijo vea cómo el hombre trata a la mujer y la mujer trata al hombre de esa misma manera en la que ustedes se tratan? Porque él va a decir, así quiero ser yo, como papá o como mamá. Y seguramente las personas que están juntos por los hijos ya no se tratan bien, ya no se aman, ya no se acarician, ya no se comportan como una pareja. ¿Ese es el rol que tú quieres para tu hijo? Creo que no le estás dando un buen ejemplo de lo que es una pareja. Lo mejor es, yo siempre he pensado de que lo mejor es agotar antes de separarte agota todas las alternativas. Hay adultos que vienen a mí y me dicen, bueno, yo me separo porque ya pasé esto y esto y esto. Le dije, ¿ya has buscado terapia? ¿Has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? No. Entonces, si no has buscado alternativas, cuando tú ya agotaste todas las alternativas, sí, sepárate, porque ya no va más, ya no tienes otras alternativas para estar juntos. Entonces, es importante que ustedes lo tomen en cuenta, agota las alternativas, si ya agotaste todas las alternativas, sepárate, no hay más motivo para que estés. El rol es de una pareja, si tú como pareja no estás, puedes seguir siendo mamá y puedes seguir siendo papá separado también. ¿Tengo alguna otra duda? ¿Hay alguna otra duda en la que yo pueda ayudarlas? ¿Listo? Me parece que no. Así. ¡Ay! Este es un gran error de los adultos. Cuando los adultos se separan y no le dicen a los niños que se están separando. ¿Sabe? Como te dije, el adulto trata de evitarle dolores a los niños que el niño tarde o temprano va a tener. Y el adulto piensa de que él por hacer un, por tener un rol sobreprotector sobre sus emociones, sobre las decisiones del niño, estás haciendo bien cuando en realidad no es así. ¿Hasta cuándo se lo vas a ocultar? ¿O hasta cuándo el niño se va a dar cuenta de que mamá y papá ya no están juntos? ¿O esperas a que el papá o la mamá venga con otra persona para que sí le diga sí, estábamos separados? Entonces, ahora, cuando tú comunicas la noticia como te dije al niño, hazlo con tranquilidad y que el niño sepa que es una buena decisión. ¿Cómo el niño podría pensar de que es una buena decisión si se lo dices llorando, desesperada, y tu papá y tu mamá siempre te van a amar y van a estar juntos y el niño va a pensar que algo malo está pasando? Pero si tú se lo dices como un adulto tranquilo y tratando de manejar la situación el niño se va a dar cuenta de que también es una buena decisión, aunque lastime es una buena decisión. Entonces, ocultarles el dolor a los niños es dañarlos más y ya te hice la diferencia entre dañar y doler. listo, les agradezco a todos por haber estado el día de hoy presentes, igual quiero tomarme la libertad si me lo permite de poder invitarlos a todos a que me sigan en mis redes sociales, ¿sí? ¿puedo dar mis redes sociales? Sí, sí, adelante, adelante licenciada, adelante. Listo, muchas gracias. Entonces, me tomo la libertad de poder invitarlos a todos a que me sigan en las redes sociales, en Facebook estoy como Centro Psicológico Mente Feliz, yo contenta de poder ayudarlos en todo lo que pueda y en Instagram como psicóloga Yesenia Martí-Corelli. Les mando un gran abrazo a todos por el Día del Trabajador y espero que día a día podamos todos compartir esta valiosa información de criar a los niños con respeto y sobre todo bajo los principios de integridad y respeto y amor. Que tengan buenas noches a todos. Gracias, gracias por la invitación. Hasta luego. Licenciada, muchas gracias por su grata disertación y yo creo más que quedó más claro y le estaremos enviando próximos certificados su correo por el Lutre Colegio de Abogado de Callao. Muchas gracias, muy amable, buenas noches. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.